¿Sabe usted cómo funciona la cuota alimentaria para los hijos menores de edad en Colombia? Un abogado experto nos habla del tema. El derecho de los alimentos, que es un derecho fundamental además de los menores, contempla la posibilidad de que puedan percibir, o más bien la obligación de que perciban como alimentos todo aquello que sirva para su desarrollo integral. Es decir, salud, alimentación, por supuesto, recreación, vivienda digna, educación, entre otros. Es decir, es un concepto integral. Y esta cuota se va a fijar de acuerdo a dos elementos fundamentales. El primero, las necesidades del alimentario, es decir, cuáles son las necesidades del menor, de la niña, niño o adolescente y la capacidad del alimentante. Esto es la capacidad económica de los padres. En este sentido, lo que sí es cierto es que no podrá exceder el 50% del salario del padre correspondiente. Y además de ello, debe quedar claro que si el padre no labora, la ley presume que al menos debenga el salario mínimo y la cuota deberá fijarse por medio de este salario mínimo que deberá asumir esta obligación. También hay que tener claro que este derecho de alimentos también contempla la obligación de costear con los gastos del embarazo y del parto de la madre correspondiente. ¿Y cómo se fija esta cuota? Pues se puede fijar de varias maneras. Una, la podemos fijar de manera convencional. Es decir, padre y madre se ponen de acuerdo y fijan la cuota alimentaria. Y esta fijación puede ser un acuerdo privado o puede hacerse a través de un centro de conciliación en derecho o una comisaría de familia, inclusive se puede fijar por intermedio de juez si de alguna manera no se ponen de acuerdo o de pronto en la audiencia de conciliación que establece el trámite judicial. Una vez establecida esta, digamos, cuota alimentaria, es posible que pueda ser modificada, es decir, aumentada o disminuida. Incluso se habla de la exoneración de los alimentos. ¿Cuándo se puede disminuir o aumentar la cuota alimentaria? Pues básicamente cuando han, digamos, cambiado las condiciones o del alimentario o del alimentante. Es decir, no es lo mismo un niño de 6 meses que un niño de 10, 12 años. O quizás el padre solamente tenía un hijo o la madre y ahora tiene otro hijo y cambiaron las condiciones, lo que podría hacerse una disminución. O por ejemplo, el padre ahora tiene mayores ingresos, mayores condiciones, el hijo cambió también de situaciones, digamos, de percibir estos alimentos y se requiere aumentar la cuota. Y este aumento de la cuota se hace a través del juez de familia, a través de un proceso verbal sumario. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.